Perfecto traders, hoy les presento un resumen de la operativa con cuentas real que tuvimos con el Broker Light Speed. Este es el video original real, dura una hora y 11 minutos, pero te voy a mostrar lo más importante, lo más resumido de este trade. Tengo la plataforma Broker Light Speed, cuentas real, aquí está mi Account ID EVPAC, acá también se puede ver mi Account ID EVPAC, atrás tengo la plataforma de TestyWorks, y bueno, quiero que veas el precio. He comprado 3.000 acciones Ticker y NPX, estoy en menos 500 dólares, vas a ver una manipulación de precios increíble, el precio está a 7.60, 7.59, también podría existir un movimiento muy rápido, vas a ver esto, atento. Quiero que veas el precio y vas a ver que va a estar en menos 2.500 dólares en minutos, en segundos prácticamente. Ahí estamos, he comprado 1.000 acciones, luego he comprado 2.000 acciones, aquí está el Order, el precio está a 7.60, atentos, ya viene una bajada muy fuerte. Obviamente, ahí está una subida, ahí está una subida, estoy, estoy, es increíble, no sé si lo he visto, veas el video. En este punto, vamos a ver, aquí, ahí, voy a ponerlo, pause. Ahí estaba más, voy a volver a poner el video, porque esta parte es clave, te comparto este video para que lo comprendas. Obviamente, en el video original les explico por qué se dio la manipulación o qué fue lo que pasó. Vas a ver como una subida muy fuerte y luego una bajada muy fuerte en segundos. En este caso, en el video lo puedo poner en pause y puedes ver el segundo exacto en el cual pasa todo esto. Atentos. Ahí, ¿no? Estaba más 2.500 dólares. Ha habido una mecha enorme de 7.74 a creo que 9 ha llegado. Y lo voy a, voy a ponerlo play de nuevo. Ahí está. Belleza. ¿Has visto? Estaba más 3.000 dólares. El ticker de 7 a 9.76 lo han inflado. Increíble. Yo estaba en este momento con 23.440 acciones. Broker Live Speed. Voy a ponerle play al video. Y en un segundo estábamos menos 500 dólares porque el ticker ha bajado. ¿Te has fijado? Ha sido un movimiento increíble. Una mecha impresionante. Muy pocas veces he visto este tipo de operaciones en real. En el pre-market. Y yo con un trade dentro, ¿no? Ahí estoy menos 2.500 dólares. Puedes ver que aquí estoy menos 2.500 dólares. Estoy con 3.000 acciones ticker y NPX. Bueno, esta es la parte más clave de este video. A veces me dicen, Ever, ya estoy ahí con ganancia, ¿no? En este punto estoy más 1.700 dólares. Cuenta el real Broker Live Speed. Ahí está el precio está subiendo. Quiero que veas este movimiento increíble. Y tú me dirás, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué? Y ahí está más 4.000 dólares. Pero al final terminamos sacándole 1.400 dólares. El trading de acciones tiene una volatilidad muy buena. A veces escucho traders que dicen, no, no es tan volátil. Es que no estás buscando los tickers correctos. No, posiblemente no estás operando con un broker adecuado o con una plataforma que te permita operar pre-post-market. Ahí estoy más 3.000 dólares. Y obviamente ahí viene la masacre, ¿no? El precio se va a ir para abajo. Los van a tumbar, va a ser un negativo. Y todos los que han comprado aquí arriba, en 9, ahorita están menos 2.000 dólares, menos 4.000 dólares. Si han comprado igual 3.000 acciones como yo. Entonces yo voy a adelantar el video para que veas lo que pasa. Ahí está. Incluso puedes ver que la mecha desaparece. Ahí estoy más 1.200 dólares, cuentas real, broker live speed. Voy a adelantar el video. Ahí estoy más 1.000 dólares, 1.300, 1.100. El precio va moviendo. Y ahí vas a ver las bajaditas. Vean esa bajada. Aquí estoy menos 550 dólares. Vean, 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 esperamos, esperamos, vamos, vamos, estoy menos 300 dólares. Puedes ver que el precio, acá había una mecha, la cual obviamente luego ya no aparece. Y la he clicado en este video porque, ¿qué fue lo que pasó? Mira, ahí estoy más, 950 dólares. El precio sigue subiendo. Ahora sí está un poquito más tranquilo, si te fijas. De todas formas, yo ya estoy acá con mi orden de venta a 8.89 con mi orden CELL a ARCA. Ahí está el order. Acá está mi ACONTID y aquí estoy esperando tranquilamente. ¿Ya? En este caso estaba usando el TEMEN CELL nivel 2, el de broker live speed. El precio está subiendo. Está a 8.18, 8.17. En este momento está a 8.10. Mantenemos la calma. Voy a adelantar el video porque es una hora el video original. Y explico de qué fue, por qué se dio esa manipulación de precios o esa alta volatilidad. Estuvo muy buena, la verdad. De mucha apariencia que valió la pena. Ahí está el precio a 3.42. Yo estoy con mi orden de venta en 8.45 es el precio. Estoy con 8.89. Y espero unos cuantos segundos. Ahí está. Aquí es donde se ejecuta mi trade, mi transacción. A ver. Voy a ponerlo a play. Es increíble. Estoy con 3.000 acciones. Con un capital, se puede decir de 23.440 dólares. Ahí estoy. Voy a poner otra orden. A ver, vamos a mantener la calma. Veo que el precio está en 8.33. Estoy con 1.500 dólares de cuenta real. Obviamente estamos con 1.500 dólares en ganancias. Le voy a dar a venta a CELL. Lo voy a hacer en la ruta de ARCA al precio de 8.34 para cerrar, salir del trade. Obviamente cancelado el trade. Ahí está mi orden de venta, CELL, ARCA. Ya estoy ahí cerrando. Hemos vendido 34 acciones. Sigo con mi ganancia de 1.400 pico. Tiene que vender mis 3.000 acciones, recordemos. Y cuando yo estoy vendiendo, quiero que veas que aquí en el Time and Sell se va a ver mi orden reflejada. Es increíble. Mantenemos la calma unos cuantos segundos. Ya estamos ahí con la orden pendiente de venta. Podría adelantar el video. Sí, pero quiero que veas la parte donde se ejecuta y se consolida la parte de la ganancia. También quiero que veas cómo ha afectado la venta que hice al movimiento de la acción. Estamos. Mantenemos la calma. Broker Life Speed. En este momento estoy con 2.966 acciones. Porque aquí ya me he vendido 34. Desde estos son. Ahí está, restante. Voy a adelantar un poquito el video. Ahí está. En este punto es donde se venden mis acciones. Te vas a fijar como en el Time and Sell van a estar mis órdenes de venta. Y aquí ya no voy a tener ninguna posición. Y aquí va a estar mi ganancia. Decido cancelar el trade. Obviamente ahora ya tengo que vender 2.900. Lo voy a hacer al precio de 8.33. 8.37. El precio sigue muy bien. Y tengo que actuar de la forma más rápida posible. Ya estamos. Voy a adelantar un poquito el video. Voy a ver. Ahí está. Ahí es donde se ejecutan todas mis acciones. Donde cierro mi posición. Ahí. Aquí está mi orden de venta de 2.900. Si te fijas hay que cancelar y volver a colocar órdenes. Hay que actuar en segundos. Voy a ponerle en pause. En el momento en el cual vendo todo. Lo voy a hacer de Arca. Sell. Listo. Ahí estoy. Ya me vendió 2.000 acciones de muy rápido. Si te fijas ya solo tengo 2.000. Yo solo tengo 900 pico. Ahí estamos. Aquí ya tengo una ganancia asegurada. Solo me quedan 503 acciones. Aquí están ejecutándose mis acciones. Y adelanto el video ahí. Ahí está. Ahí vendí las últimas 500 acciones que tenía. Dándome una ganancia de 1.476 dólares. Voy a ponerlo el saldo restante. Que son 513. Y ese es el resumen de la operativa. Ha estado muy buena. ¿Qué te pareció? Coméntame debajo de este video. Ahí está. Voy a adelantar el video porque está tardando. Ahí está. Al final terminé con una ganancia de 1.496 dólares. Aquí están todas las ganancias. Primero ganamos 21 dólares aquí con estas acciones. Luego 1.445. Luego 29. Y bueno. Ese es un resumen de toda la operativa. Que duró 1 hora y 11 minutos. La verdad. La operativa completa está muy buena. Y bueno. Voy a adelantar el video un poquito. Ahí estamos. ¿No? Sí. Ahí estamos. Entonces. Ese es el resumen. ¿No? Incluso ahorita ya el precio puede irse hacia abajo. Esto da minutos antes de la apertura. ¿Ya? Entonces. Simplemente. Quería compartirte esta operativa muy buena. Voy a adelantar el video. A ver. Ahí estoy mostrando. Estoy mostrando. Conte. Que se ve. Las ganancias. Mi account ID. Cuenta real. Broker. Life. Speed. Aquí también está. Mi account ID. EVPAC. Ahí están las acciones. Y este es un resumen. Si te has fijado. A veces hay oportunidades. Y a veces. Hay de todo. Mira. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado? Si yo en este momento. Donde. Donde el precio. Estaba menos 3 mil dólares. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo compraba en este punto. Estaría menos 3 mil dólares. Pero yo compré más antes. El precio subió. Yo estaba más 3 mil dólares. Y fue en segundos. Donde el precio. Se fue con todo. Mira. Si yo. En este punto. En ese punto de aquí arriba. Vendía. Ganaba 4 mil. O 3 mil pico. Pero. En el trading de acciones. En el pre market. Ahí está. Mira. Ahí estaba más 3 mil. En ese momento. Tú tienes que ser muy veloz. Ya entonces. Y esa es la lección. Que quería compartir en este video. Hay momentos. Que si tú compras aquí arriba. Va a bajar. Vas a perder. Mínimo 3 mil. Pero si tú has comprado antes. Y sube arriba. Y tú cierras rápido. Ganas 3 mil. En mi caso. Tardé un poquito en cerrar. Y ese error. Esos segundos. Esos minutos. Me dieron una ganancia. Igual de mil cuatrocientos. Entonces. Cuando hagas trading. Siempre. Estate atento. Evita. Estar distraído. Ya que esos segundos. Y minutos. Pueden costarte. Mucho dinero. En ganancias o perdidas. Para tu cuenta real. Y qué tal. Qué tal. Esta manipulación de precios. No sé. Esa mecha enorme. Estas mechas. Es una locura. No sé. Estas mechas. Solo las he visto. En Live Speed. No las he visto. En. En TestiWorks. En Trade Station. Tampoco las vi. Entonces. Hay más videos similares. Así que te invito. A que te suscribas. Y estés atento. A los siguientes videos. Hay más videos. Donde. Pude captar estas mechas. Que si te las. Te muestro una captura. Antes de posiblemente. No me la creas. Pero con este video. Sí. Ya verificamos. Que ha habido esos movimientos raros. Mira. Y. Lo interesante de esto. Es que en el video completo. Exlico. Mis teorías. De por qué pasó. Qué fue lo que pasó. Y a detalle. Ahí está. Más cuatro mil. Pero bueno. Fue una operativa. Muy muy buena. Lo bueno de este trade. Es que aprendí. Una estrategia nueva. Y esa estrategia nueva. Está en el nuevo curso. De acciones. De cuatro por uno. De Live Speed. Está. Van a estar todas las operaciones en real. Este video completo. De una hora. Y todo eso. Entonces. Simplemente. Quería compartir. Te eso. Atentos. Porque voy a subir más videos. Con mechas. Mechas como estas. Que. Solo las he visto en Live Speed. Y comparando plataformas. Así que va a estar muy bueno. Que tengan un muy buen día. Traders. Que voy a compartirles. Simplemente este video. Aprendan. A usar. Un broker. Que te dé. Nivel 2. Y el tema en sell. Si. Si no tienes el nivel 2. Y el tema en sell. Honestamente. Creo que tienes más desventajas. De operar. Que los demás traders. Yo sinceramente. Después de haber usado Live Speed. Ya no quiero usar otros brokers. Porque creo que con los demás brokers. Estoy en desventaja. En el pre market. Post market. Y operativa. Scalping. De acciones. De forma agresiva. Simplemente. Esos traders. Cuídense mucho. Dejen un me gusta. Nos vemos en el siguiente video. Saludos. 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 Gracias.